El abarcación Mesías sigue Jonathan González El remate que asaría bombazo, golazo ¡Gol! ¡Golazo de León, León, Henry León! ¡Qué taponazo de diestra! Arriba al ángulo superior derecho, le metió la pelota ahí Increíble, disparo fortísimo, megatónico El remate de Henry León está poniendo la primera para Independiente Apenas arranca, apenas inicia esto Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In whatever comes our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns that comes and Explode into space I like smoking lightning Every middle thunder Racing with the wind I'm the feeling that I'm under Yeah, darling, go make it happen Se complica la vida Camacho, Robol pasó con todo León, 15 veces el capitán Henry por el medio angulo ¡León! Salgó Granados It's loaded into space Like the true nature's child We were born, born to be wild We can climb so high I never want to die Born to be wild Born to be wild guitar solo guitar solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Insiste! ¡Enri León! ¡Gracias! 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 ¿Qué jugaba más rápida? ¿Qué jugaba más profunda? Ahí le marca lo que anteriormente señalaba, esta claramente habilitada, Manuel cómo salir, cómo achicar los espacios sin tener en cuenta la posición de los rivales. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!